Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo de Darío Noticias, esta vez informándoles también para 13 Noticias de Costa Rica. Tal y como les habíamos mencionado, nos encontramos desde Washington para llevarles a ustedes todos los detalles de la Asamblea General número 53 de la OEA. Iniciamos con lo más destacado hasta el momento. El régimen de Daniel Ortega recibirá el apoyo de Brasil ante esta sesión número 53, asegura el ex embajador de Nicaragua ante OEA, Arturo Martín. Veamos los detalles. Darío Noticias se encuentra en la capital estadounidense, donde se celebrará la 53 reunión de la OEA del 21 al 23 de junio. En esta cobertura especial desde ya se trata el tema de Nicaragua y su relación directa con Brasil, que a juicio del ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Marfil, Ortega saldrá beneficiado de forma indirecta en esta resolución. De acuerdo a Marfil Lula, en un inicio se distanció de Daniel Ortega a Cuba y Venezuela, pero al volver al poder en Brasil demostró su apoyo a estos países y siendo Brasil una potencia económica más grande de América Latina, nadie en la OEA quiere pelear con ella. En tanto, hay 23 votos en la OEA que dicen apoyarán el documento de Lula y no a Ortega, pero si apoyan a Lula, quizás Ortega esté festejando esa resolución, pero eso no significa que sus delitos de lesa humanidad serán olvidados o condenados por la comunidad internacional, señaló hoy el ex embajador. Y previo a esta sesión número 53 de la OEA, más de 10 organizaciones dijeron a Darío Noticias que han documentado casos que comprometen al ejército de Nicaragua, justamente para que la resolución accionaria de la OEA también sobrecaiga sobre las autoridades de la institución castrense. Donald Muñoz, presidente de la Asociación Cívica Democrática, aseguró que más de 10 organizaciones han trabajado para documentar casos que comprometen al ejército nicaragüense, cuyo objetivo es denunciar en la agenda de la OEA para que las acciones a emprender contra Ortega, mediante una resolución, envuelva también a la institución militar. Uno de los casos que ha recopilado tiene que ver con la masacre a pueblos indígenas nicaragüenses. Esos organismos afirman que el ejército es quien promueve la invasión de colonos a tierras indígenas con el fin de expropiar y beneficiarse de negocios como el de la palma africana y de madera. A juicio de algunos expertos, con timidez, celebra la OEA esta sesión ante dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. La Organización de Estados Americanos celebra esta semana su 53 Asamblea General y no abordará las denuncias contra Petro en Colombia ni los crímenes de lesta humanidad en Cuba, Venezuela y Nicaragua. El presidente de Brasil, Luis Ignacio, una semana antes de la Asamblea envió a la OEA una propuesta para lavar la imagen de Daniel Ortega, responsable de 355 asesinatos y 530 ataques a la Iglesia Católica. De esta forma se prevé que la Asamblea General abordará una agenda suave sobre el cambio climático, derechos de la mujer y derechos humanos, pues ningún país quiere enamistarse con Brasil. Y Luis Almagro espera que la resolución de la OEA dé la respuesta que la gente necesita. Con respecto a la postura de Lula, aseguró que él respeta todas las posiciones. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pronostica que la resolución sobre la crisis de Nicaragua, que aprobaría esta semana la Asamblea General, sea positiva y que provea los resultados que la gente necesita. En una conferencia de prensa, Almagro evitó criticar al gobierno brasileño que propuso un texto alternativo que suaviza la declaración de condena al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, lo cual ha generado críticas, pues organismos de derechos humanos esperan que se condene a Ortega por los crímenes de lesa humanidad estipulados por la ONU. Y el colectivo de derechos humanos denunciará ante la OEA que más de 600.000 nicaragüenses han tenido que salir de manera forzada. Indignante es la cifra recopilada por el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, quien denunció que más de 605.000 nicaragüenses han abandonado el país desde el año 2018, cuando estallaron las protestas contra el gobierno de Ortega, quien desde ese momento desató una cacería en contra de los opositores y manifestantes, mismos que esperan que en víspera de la Asamblea General de la OEA se tomen en cuenta esos delitos y se apruebe una resolución contundente en contra de Daniel Ortega. Por el régimen Ortega Murillo, es importante señalar que en Nicaragua se mantiene una sistemática persecución que desde abril de 2018 no ha cesado y podemos resumir en la comisión de crímenes de lesa humanidad que hasta la fecha se mantiene en la impunidad. La orden del régimen de ir con todo se tradujo en disparar a matar, encarcelar y torturar, en perseguir e imponer un estado de terror que ha producido un desplazamiento forzado de más de 600.000 nicaragüenses sin precedentes en la historia de nuestro país. Muchísimas gracias por haberlos acompañado, estuvo con ustedes Iris Castillo y les reitero la invitación a seguir nuestra cobertura especial acá desde Washington, D.C., desde Darío Noticias y ahora también con 13 Noticias de Costa Rica. Noticias y ahora también con 13 Noticias de Costa Rica.